Así es la vida mi hermano, así es la vida mi Rayleigh Que no quieres nada más de mi, que te fuiste con ese infeliz ¿Qué importa? ¿Cómo dice cómo? ¿Qué importa? Vamos arriba Que me va a matar la depresión, que voy a vivir en el alcohol ¿Qué importa? Jala, jala ¿Qué importa? Díselo Que te fuiste sin decir adiós, que no adormirás en mi colchón ¿Qué importa? ¿Cómo dice cómo? ¿Qué importa? Que ensuciaste mi reputación, que te vale madres este amor ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Voy a... Que te quise demasiado Y que nadie te ha querido como yo Así es la vida, bien caprichosa A veces negra, a veces color rosa Así es la vida, acarangosa Te quita, te pone, te sube, te baja y a veces te lo da Así es la vida, bien caprichosa A veces negra, a veces color rosa Así es la vida, acarangosa Te quita, te pone, te sube, te baja y a veces te lo da Que me desangraste el corazón Que me hará justicia a la nación ¿Qué importa? ¿Qué importa? Y que tu vida es como un carnaval Que tarde o temprano volverás ¿Qué importa? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Que te quise demasiado Y que nadie te ha querido como yo Así es la vida, bien caprichosa Así es la vida, bien caprichosa A veces negra, a veces color rosa Así es la vida, acarangosa Te quita, te pone, te sube, te baja y a veces te lo da Así es la vida Te juro que yo cada vez entiendo menos a las mujeres, Joan Pero las amo, no puedo hacer más nada Amarras y amarras Así es la vida, bien caprichosa A veces negra, a veces color rosa Así es la vida, acarangosa Te quita, te pone, te sube, te baja y a veces te lo da Oye Hacia la vida, compa Hacia la vida, compa ¡Oh! ¡Oh!